Bueno chicas vamos a comenzar este maquillaje y esta vez va a ser este color como un tono entre naranjitas pero un maquillaje que sea elegante y que los ojos se vean super lindos Bueno vamos a comenzar, ya aplique lo que es este corrector y es el de Lour también puedo utilizar un primer de sombras pero pues a mi me encanta utilizar también otra opción que es el corrector así que bueno el primer color que voy a estar utilizando es de una paleta nueva que es de OPV es esta paleta que es muy linda la verdad y tiene unos colores muy bellos también que es la paleta que voy a estar utilizando, está muy linda, la pigmentación está super buena también voy a estar utilizando una brocha grande, primero como pueden ver acá hice como un ahumado en la parte de atrás y utilicé este color, después de este utilicé un poquito de este otro para que más o menos usted sepa los colores que estoy utilizando bueno yo estoy utilizando con una brocha que sea amplia porque a mi se me hace mejor así entonces vamos a ir aplicándola lo que es en el hueso perdón el hueso, en lo que es la cuenca, toda esta parte y pues ahí si la hice un poquito más amplia, así lo extendí un poquito más la sombra fui agarrando de poco en poco el color más o menos hasta graduarlo en el tono que yo deseo las cejas las he realizado con la pomada de YC que es en el tono medium brown ok, vamos a seguir aplicando poquito a poquito el color me encantó esta sombra vamos a utilizar el segundo color que ya creo que les comenté es un color un poquito entre marrón o algo así entonces vamos a aplicarlo aquí en la parte de arriba así no es un color así tan intenso, tan oscuro pero pues yo estoy agarrando poco color porque la verdad me da miedo utilizar mucho de esta manera vamos a hacer pues lo que es la parte que va a ser más oscurita y luego volvemos con la primera sombra y vamos a empezar a difuminar nuevamente estos dos colores la verdad que adoré mucho la sombra del párpado está bellísima y la verdad, bueno aquí en esta parte todavía no he acabado el maquillaje pero creo que solamente retocará con corrector y ya quedaría perfecto sin ponerle de más difuminamos estos dos colores estos colores a mi la verdad que los adoré se ven súper lindos luego que terminamos de difuminar vamos a agarrar una brocha que sea un poquito gordita o pequeña como ustedes deseen y vamos a utilizar una sombra que sea en un tono huesito o un tono vainilla y este color lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja en esta parte lo voy a agarrar a toquecitos en toda la orilla así listo ahora en este paso que voy a hacer acá no utilicé corrector pero sí utilicé un primer que es para sombras sueltas y sombras normales o brillos o lo que tú quieras es este de la splash queda excelente, es como tipo un pegamento pero no tampoco es así como que cuando te lo quieras sacar se va a ver súper así que te vas a sacar el párpado para nada este de acá te queda muy bien así que yo les voy a enseñar cómo es que yo lo uso voy a agarrar mi brochita con la que yo suelo utilizar mi corrector a veces para hacer la parte de lo que es la parte del párpado móvil que lo hago más grande vamos a agarrar un poquito es como si fuese una es como si fuese una gomita pueden ver ustedes pero esto sí, a la hora que lo vas a utilizar tienes que trabajarlo bien rápido porque si no se seca entonces aquí vamos a marcar así marcamos y luego vamos a rellenar las otras partecitas sin no vayas a cerrar demasiado o abrir demasiado los ojos porque si no se vaya a pegar no es como un pegamento de pestaña tampoco pero es un producto que hace que tus sombras o tus pigmentos queden muy bien puestos ahí entonces ahora agarro una brocha que sea chatita como esta y vamos a agarrar la sombra que a mí me enamoró demasiado fue esta esta que está acá es una sombra muy brillosa y es como si fuera un poco húmeda y vamos a agarrarle y vamos a aplicarla yo la voy a aplicar a toquecitos fijándome bien donde puse este producto anteriormente que es el pegamento que estoy aplicando vieron entonces aplicamos así la verdad que es un producto muy bueno el de la splash y pues la verdad que esta sombra no se queda atrás porque está muy buena es una paleta que ha sacado nueva este OPB y pues este he tenido la suerte de que me la enviaron y está muy bonita adore esta sombra a toquecitos aplicamos y terminamos aquí en la parte de acá abajo no estoy aplicando mucho la razón es porque a la hora que cuando uno va a delinear a veces uno batalla para que el delineado este quede completamente negrito y la verdad pues no quiero estar batallando en ese detalle entonces terminamos aquí ahora en la parte de adentro como pueden ver ustedes yo puse un color un poquito más claro y para esto agarré esta opción que es de los delineadores de la splash bueno los delineadores de la splash estos que son se secan la verdad que me encanta porque ya no estés con la preocupación de que se te va a salir maquillaje o se te van a salir los brillos en este caso la verdad a mi me gusta y pues la verdad pues no me arrepiento así que bueno vamos a agarrar este que es un color un poquito más clarito pero elegí este color para que pueda hacer este contraste y bueno vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo alrededor un poquito y luego vamos a poner en toda la parte de adentro hacia de fuera hacia adentro vamos jalando así poquito a poquito fui aplicando esta sombra perdón este delineador y la verdad que me encantó el resultado que dio porque lo veo como un maquillaje muy brillosito sí pero a la vez lo veo elegante porque me encantó el delineado que le realicé vamos dejando que seque mientras que va secando vamos a realizar este delineado que la verdad a mi me gustó mucho y lo vamos a hacer con gel porque a veces el gel funciona muy bien ya que se ve más negrito y más mate y también aparte que es más duradero en este caso no voy a cerrar mucho mi ojo en este porque quiero que termine de secar entonces vamos a utilizar esta brochita que es de maquillate perú esta es una brochita de peruano ok y vamos a ir delineando es una brochita bien chiquita pero a mi me encanta porque me ayuda muy bien a delinear vamos terminando aquí de rellenar ok ya que tengo esta parte gruesa ahora lo que hago es la parte de la afuera marco un poquito aquí abajo que se me va a hacer mucho más fácil de delinear aquí entonces luego después de acá solamente jalo el rabito jalo este rabito así y solamente junto con el otra partecita bueno no sé cómo explicarlo a veces bien pero es algo que es muy fácil solamente es cuestión de práctica rellenamos acá esta colita con esta brocha la verdad que adoré mucho este delineado las pestañas que voy a estar utilizando son de Scandal Lashes son unas pestañas muy lindas un poquito no tan bueno si están bien lindas serán un poquito dramáticas pero están muy bonitas entonces vamos a pasar solamente un poquito de máscara nada más vamos a ponerle un poquito de máscara aquí ok ahora vamos a ponerle el pegamento a la pestaña este pegamento es el que yo estoy utilizando y vamos a ponerlo ya mientras eso voy a preparar mi rostro ok ya ustedes me lo han visto en muchas ocasiones y pues vamos a ir avanzando bueno chicas ya que puse lo que es mi base esta vez utilicé la base de Lure y utilicé el contorno este de Too Faced y este bueno no de Urban Decay perdón y este rubor que me encanta que es de Lure y pues ya puse lo que es mi polvo mi polvo suelto que es de el de YC y ahora lo voy a quitar con esta brocha y lo bueno difumino la otra partecita ok bueno en la parte de abajo chicas yo no voy a poner nada creo yo que lo voy a dejar así para que no se vea como que ya tan intenso el maquillaje de los ojos creo que solamente voy a voy a corregir con el el gel aquí nada más así nada más ahora lo que si voy a pasar es bastante máscara para que se vea bien este bonito el acabado de los ojos voy a utilizar esta de gauche no voy a poner tampoco ni un lápiz negro adentro de la línea del agua para que no se vaya a ver más este cerrada la vista en el ojito no se vea tan chiquito y se nos vea más grande así chicas ya que tenemos esto ahora vamos con lo que es el iluminador y voy a estar utilizando el soft and gentle que es de MAC este de acá también este de aquí era uno de mis favoritos en un tiempo y pues lo estoy volviendo a utilizar es un iluminador que la verdad es súper 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 wow bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje pues la verdad a mí me gustó porque los ojos se ven un poquito diferentes esta vez no está con tantas sombras nada de eso a lo mucho habría utilizado tres o cuatro sombras pero está lindo a mí me encantó espero que a ustedes también les haya gustado y si te gustó regalame un dedito arriba suscríbete al canal y pues como se dieron cuenta este me cambié el color me lo oscurecí así que pues la verdad necesitaba hacer un cambio en mi cabello porque se estaba maltratando demasiado mi cabello y pues ahorita está como que en un tratamiento porque igual sigue maltratado a pesar que me lo he pintado pero poquito a poquito lo voy a estar recuperando así que chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este look y nos vemos hasta la próxima bye bye chau